Hola, soy Lorena Valdivia, profesora de pintura decorativa. Y en esta oportunidad le vamos a enseñar unos lindos posavasos con la técnica de lino y encaje. Una técnica novedosa aquí en nuestro medio. Y los materiales que vamos a utilizar son acrílicos en color morado y blanco y un color vainilla muy clarito y un medio. Los pinceles que vamos a utilizar es uno plano, un redondo número 6, un super liner y una herramienta que es para hacer puntos. Aquí tengo unos posavasos que he cortado de 15 centímetros de diámetro, un poco más grande para poder apreciar bien la técnica. Con mi pincel ancho voy a echar una base de color morado. Estiro bien mi pintura con el pincel húmedo para que podamos estirar bien nuestra pintura. Así, luego esto lo tengo que dejar secar, lijar muy bien con una lija 360 al agua y luego darle dos capas más de pintura. Aquí ya tenemos lista nuestra base con las tres capas de acrílico color morado. Ahora vamos a transferir nuestro diseño. Ubicamos nuestro diseño y lo fijamos con una cinta máquina. Por debajo voy a colocar un papel carbónico de color bravo y con un punzón voy a transferir. Empiezo por los pétalos de la parte del medio. Ya terminamos de transferir nuestro diseño como pueden ver. Esta es una mezcla de tres de agua hervida por uno de extender. Ahora voy a necesitar una gota de pintura color vainilla, claro, por diez gotitas de este medio que hemos preparado. Porque necesito que la pintura sea sumamente transparente. Dos, tres, cuatro, cinco, diez. Ahora con un pincel mezclo muy bien. Tiene que disolver completamente la pintura. Luego con mi pincel redondo de pelo suave cargo con la pintura y descargo un poco en la paleta. Luego descargo un poco más en un papel toalla. Y empiezo a dar mis bases. Pero en esta oportunidad le estoy dando a los pétalos. Así. Solo extiendo mi pintura. Voy moviendo mi trabajo para mayor comodidad. Nuestro pincel nos ayuda, carga bastante pintura. Casi todos los pétalos los voy a pintar con esa misma carga. Y dejo al final más cargada. Miren. Ahí. Y esto solamente le van a dar una sola capa porque yo quiero que me quede sumamente transparente. Jalando la pintura. Ahí. Ahora vamos a continuar trabajando con este pincel que es un super liner. Porque tiene el pelo muy largo y muy finito. A lo que nos quedó le voy a agregar una gota de pintura color blanco ya. Y mezclamos nuevamente bien. Ahora la pintura ya quedó un poco más espesa. Un poco más de consistencia. Eso es lo que necesito para hacer las líneas muy finas. Entonces, cargo mi pincel liner. Cargo muy bien. Y descargo en la paleta así. Afinando. Porque quiero que estas líneas me salgan muy finas. Aquí yo he ido avanzando, ¿no? Entonces vamos a trabajar así. Coloco y hago unas líneas muy finitas. Miren. Ahí. Vamos a hacer otras. Una, dos, tres. Ahora, así vamos a continuar todo el contorno. Aquí un cruce. Miren. Cuando ya las líneas anteriores están secas. Entonces, dos, tres. Continuamos con nuestras líneas. Dos, tres. Marcamos las líneas desde la onda hacia el petro. ¿Sí? Las líneas son medias curvas. Ahí. Continuamos. Ahí. Y aquí estamos terminando. Y ya hemos hecho todas las líneas finas. Aquí tenemos ya las líneas realizadas. Ahora vamos a hacer detalles con el mismo pincel y la pintura es otra consistencia. Colocamos un poco de acrílico blanco sobre la paleta y con el mismo pincel suelto un poco la pintura. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar pinceladas de coma. Para esto necesito que la pintura tenga fluidez. Cargo mi pincel, afino y luego cargo en la punta. Y vamos a hacer detalles en la parte de afuera donde no he trabajado líneas. Empezamos. Presiono mi pincel, levanto y jalo. Presiono, levanto y jalo. Acuérdense que solo tienen que cargar en la punta. Presiono mi pincel, presiono mi pincel y jalo. Vamos a hacer otro más. Presiono, levanto y jalo. Vamos a trabajar los pétalos también poniéndoles las pinceladas para remarcar el pétalo. Continuamos, igualmente, cargo en la punta y delineo mis pétalos. Vamos a continuar haciendo detalles. Colocando, vamos a trabajar con el número dos. Coloco un punto en el centro y luego hacia los costados. Cargando nuevamente la herramienta, pongo los puntos. Dos, tres, y en el cuarto continúo. Y en el cuarto continúo. Igualmente acá abajo. En el medio, luego al costado cuatro, y en el cuarto continúo. Luego aquí en el centro también termino el centro poniendo unos puntitos. Luego, en la parte de adentro, con el número uno, en cada cruce que hicimos, puedo poner puntos más pequeñitos. Con el número uno voy a hacer aquí en el cruce, puntos finitos, pequeñitos. Y aquí en la parte del centro, solo uno. Miren. Y aquí terminamos nuestro proyecto decorando las ondas. Lo tenemos listo. Y es así como queda nuestro proyecto terminado. Nos estoy invitando a la Expo Arequipa 2010, del 13 al 18 de abril, en el Coliseo Independencia. Nos vemos en Arequipa, en la Expo 2010. Gracias. Gracias.